Bueno, aquí hablando con mi compañero Mundo y con el camarógrafo estrella Zazá, que está sustituyendo a Davicito, que está de vacaciones, hemos convenido en que el hombre tiene que integrarse a los trabajos hogareños y ayudar, sí, ayudar en la casa, porque estar en la casa va a dar resultados, fíjese cómo nosotros le reclamamos al presidente Abinader que tenía que calentar la silla en el Palacio Nacional. ¿No lo ha hecho? No, sí, esta semana sí. Ah, bueno, bueno, tiene una semana. Esta semana ha emitido dos decretos importantes y eso es producto de que no ha salido para el interior. Ok, y yo le voy a decir una cosa, don Freddy, quizás el presidente, que se ha pasado los dos años y casi tres que tiene, paseando, dando vueltas, trabajando, sin embargo, si usted analiza cada uno de los ministerios, los resultados son lamentables. Quizás el presidente se hubiese quedado un poquito más en el Palacio, fiscalizando y supervisando el trabajo de su funcionario. Hubiese votado unos cuantos ya. Sí, yo pienso que el presidente... Y hubiese puesto en cinturón unos cuantos. El presidente tiene que, como lo está haciendo esta semana, que se ha quedado ahí, pero ha resuelto un problema. Mire, él emitió un decreto el lunes designando el Consejo del Gabinete Municipal. Algo que es necesario. Y lo integran gente buena que le van a dar otro color, porque el presidente ha estado muy atento a los ayuntamientos. Yo no sé si es porque las elecciones municipales son en febrero. Ellos están convencidos, don Freddy, de que es importante ganar las municipales para poder enviar un mensaje. Ese decreto que crea el Gabinete Municipal designa al Ministro de Interior, a la doctora Ortiz Bo de Ética, al Ministro de Trabajo y al director de la Liga Municipal Dominicana como miembro del Gabinete, además del director de Finjo. Ah, ¿Feluz Duño? Sí. Y hoy el presidente, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 167-23, donde le cambia el nombre a la ONSA, Oficina Metropolitana de Autobus. Ahora se llama Exactamente se llama Operadora Metropolitana del Servicio de Transporte de Autobus y la convierte en una empresa pública y crea ahí mismo... ¿No hay un fideicomiso ahí? No, no. Crea el Consejo de la nueva entidad convertida en oficina pública. ¿Qué lo integran? El secretario de la presidencia, el ministro de Hacienda, el director de la ONSA y otra persona ahí que no se recuerdo quién es. Pero eso demuestra, esos dos decretos, que el presidente quedándose en el Palacio más tiempo pudiera tener tan buenos resultados como lo que él obtiene cuando sale y se reúne con gente en la provincia. Pero yo me alegro de que esté acercándose a la silla y dándole calor al Palacio. Yo creo que le ha perdido mucho tiempo, don Freddy. Sí, dando vuelta. Ha perdido demasiado tiempo. Ha tenido que hacer muchas promesas y escuchar a mucha gente. Y no se ha sentado, se ha sentado a planificar su gobierno. No se ha sentado a planificar su gobierno. Y por eso ha tenido este gobierno tantos errores. A veces hasta infantiles. Y bueno, yo diría, diría, bueno, en un momento quizás falta de experiencia, quizás improvisación. Pero, por ejemplo, del campo al colmado, eso es un... No, no, lo grande... Es algo que no está articulado, que no está perjudicado. Lo grande que me pasó ayer con... Oyendo la explicación de Fernando Durán, el administrador del Banco Agrícola, que él no supo explicar cómo va a funcionar el programa. Y se enredó en la parte de los caballos explicándolo. ¿Por qué no hay forma de explicar eso? Mire, don Freddy, lo primero es cómo usted va a explicar que el gobierno, la gran pregunta que tiene el matiz político, que ellos no pensaron, y más tomando en cuenta el año en que estamos, en el 23, un año preelectoral, donde ya se está acabando abril. ¿Cómo ellos pueden explicar que el gobierno se va a encargar del sistema de distribución, de la cadena de distribución, del campo hasta el colmado, y no van a desplazar a todos los que trabajan en el sector privado en la cadena de distribución? ¿Cuál es la pregunta? Y además, y la segunda, ¿está el gobierno en condiciones de pasar de un modelo ultraconservador, que es lo que ellos han demostrado que son, ultraconservadores, que es lo que ellos han demostrado que son, nada más hay que ver los fideicomisos, según una línea ultraconservadora, neoliberal, a entrar ahora a la ultra, a esta ultra heroica, comunista, ahora es ultracomunista, a desplazar a todos los empresarios para meter ahora, para que sea el Estado que dé el servicio, eso es un disparate. Pero aparte de, aparte de eso, realmente cuantificó económicamente lo que implica eso para que resulte eso, usted sacar a cada persona que tiene un motorcito, que tiene un camión, que tiene una patana, que tiene guaguas y sistemas de, camiones y sistemas de refrigeración especializados para ciertos productos. ¿Usted ha cuantificado cuánto cuesta eso? No, claro que no, porque fue una cosa así, porque tiene la presión de la gente por el precio de los productos de la granza familiar y se inventaron algo para crear expectativas. Pero nada, el país por encima de todas esas marchas. Mire, antes de irnos a comentarle que parece que el candidato del Partido Revolucionario Moderno a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRM será Nené Cabrera. ¿Nené? Porque Carolina no la quiere ni la quiere Pacheco. Entonces, Nené está poniendo vallas y parece que ya socializó con el dueño del partido. Yo estuve escuchando en el día de hoy precisamente de Nené que ha puesto ya vallas vallas y que supuestamente es el protegido de, como usted dijo, de Carolina y de Hipólito. Y que posiblemente Hipólito como tiene tanta cercanía con el presidente de la República negoció eso. Pero supuestamente dice que hay otro equipito compuesto por David Collado. No, David no aspira así. No es que aspire. No es que aspire. Es que ellos quieren ir de ellos. David Collado, Pacheco y se me escapa a los otros. Mañana se los digo porque no tenemos tiempo. Entonces, en Santiago está lo mismo. En Santiago la lucha es fuerte, pero han hecho tres encuestas y la persona de mejor preferencia electoral para el candidato al alcalde de Santiago ¿sabe quién es? Bien. Juan Marte Valenzuela. Ese es el de... El de... Los choferes. Los choferes. Marcan más que Ulises y marcan más que el hijo de Monche Fadul. Que son los que... Sí, pero eso es por el PRM. Marte Independiente. Está bien, pero me imagino que él irá por el PRM. Dicen que él está más cerca de Lionel que de cualquier otro político. Sí, pero me imagino eso. CC por Antarctica Films Argentina